Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, se adelantan trabajos de demarcación en diferentes sectores del distrito, con el equipo de señalizadores y la colaboración de la comunidad. Vamos a intervenir varios sectores de Barranca a partir de la fecha. Hoy hemos hecho un esfuerzo muy grande y tenemos el apoyo de los comerciantes del sector de Tocoroma, tenemos el apoyo del sector de aquí del comercio, donde nos han ayudado también aportando algunas pinturas y nosotros tenemos nuestro equipo de señalizadores, hemos hecho ya el esfuerzo también, tenemos un proceso para comprar más pintura y donde vamos a atacar muchos sectores de la ciudad, que le hace falta una demarcación que nunca la hemos tenido, vamos a hacer señalización vertical, señalización horizontal y los sectores donde están ubicados los cruces semafóricos. El director de Tránsito manifiesta que para ellos es de vital importancia proteger la vida de los peatones y conductores del municipio, por lo que estas actividades se realizan con el fin de mejorar la movilidad y promover el respeto por el peatón. Nosotros tenemos nuestro eslogan es salvar vidas, esto sirve para la cultura, para la persona usar la cebra, para que los vehículos no se pasen los semáforos, para que las motocicletas manejen lo que es la señalización y tenga muy pendiente que si nosotros podemos tener cultura en esta señalización, nosotros vamos a salvar vidas en la ciudad de Barranca Bermeja, tenemos que proteger al peatón que es lo más importante. También hace un llamado a la comunidad a respetar las señales de tránsito, los pasos peatonales y sobre todo a respetar los límites de velocidad, además de tener la documentación correspondiente de los vehículos en regla.